Me creería si le digo que al tomar un anticonceptivo masculino solo 30 minutos antes de tener relaciones sexuales podría prevenir un embarazo. Habría que estudiarla pero yo creo que sería una súper buena solución igual, porque tiene que ser compartido. En verdad es como el preservativo igual, así que está bien, yo encuentro que hace rato que dejó de ser una preocupación única de nosotras. Y es que claro, la anticoncepción es un tema que por décadas ha estado a cargo exclusivamente de las mujeres. Pero presta atención, porque según un estudio estadounidense, la píldora para hombres de un solo uso podría estar cada vez más cerca de ser una realidad. Acaba de aparecer un estudio que la ventaja que tiene es que se probó en ratones que a las dos horas de administrarse el 100% de estos ratones tenían los espermios sin motilidad, o sea, no se movían. Esta posible futura píldora anticonceptiva masculina sería administrada en una única dosis oral antes de tener relaciones sexuales y no afectaría ni a la eyaculación ni la producción de espermatozoides, mucho menos al comportamiento sexual del hombre. Su objetivo, paralizar a los espermatozoides. Para que se entienda, los espermatozoides se mueven de cuatro formas. No se mueven, se mueven en su lugar, se mueven en bicicleta o se mueven en moto. Son los que se mueven en bicicleta y en moto los que finalmente van a hacer el trabajo de llegar a la trompa y producir la fertilización. Este medicamento lo que produjo es que al ser administrado por vía oral o por vía intraperitoneal por una inyección, bajó a esos espermatozoides de la bicicleta y de la moto, por lo tanto los dejó todos inmótiles. Y al inhibir la motilidad, en la práctica en el fondo no logran hacer el trabajo de ir a fecundar. Pero ojo, porque si bien esta pastilla tardaría solo 30 minutos y una hora en hacer efecto, lo que es un gran avance científico, posterior a este tiempo solo actuaría por 24 horas. Ah, ya. Ojalá que puedan aumentar un poquito el tiempo, porque de 24 horas a uno se le olvida. Quizás allá es un poco más tedioso, porque para nosotras no resulta tedioso, yo creo que para ellos les resultaría el doble. Tendrías que tomártela todos los días, pero no tendría problema, tendrías que tener un vaso de agua nomás. Los científicos han intentado por décadas desarrollar un anticonceptivo oral masculino eficaz, pero todavía no hay píldoras aprobadas en el mercado. Recién sabemos que hay una efectividad en ratones, luego hay que ver efectividad en hombres, luego hay que ver los efectos colaterales y por último en todos los métodos anticonceptivos hay que ver la efectividad en las parejas. Para ponerlo en términos simples y rápidos, esto necesita por lo menos probablemente para que llegue a la farmacia de la esquina entre 5 y 10 años. Aún queda bastante por esperar. Lo cierto es que este descubrimiento científico ya genera expectación entre hombres y mujeres y probablemente en un futuro podría convertirse en toda una revolución para la prevención del embarazo.